Aitana ha sorprendido a sus seguidores con un corte de pelo corto que ella misma se ha encargado de bautizar como alfa al igual que su álbum. Sin embargo, si quieres imitar este estilo de verano, no lo encontrarás con ese nombre. Y es que la cantante simplemente ha pedido un estilo VIP del corte Bob francés. Aunque conserva todas sus características principales, Aitana ha añadido su propio estilo para ser lo único. Los detalles de este Bob alfa francés. Este nuevo estilo de Aitana para este verano está conformado por numerosas capas que aportan movimiento y volumen a una cabellera fina como la de ella, por lo que si tienes el pelo de esta forma, será ideal que lo pruebes. Las capas que se entrelazan combinan longitudes y terminan con puntas más desfiladas, especialmente las del frente, que enmarcan y dulcifican su rostro. Este corte de pelo inspirado en la moda 2000, fue acompañado con el infaltable flequillo estilo Cortina o Kerten Fringe de la Climentona que ya se ha vuelto una marca registrada del artista, pues jamás la hemos visto sin él desde que se catapultó a la fama. ¡Suscríbete al canal!